¿Dónde está la palma? ¿Qué tal no esperaba volver a verte? ¿Cómo estás? Al tiempo se le olvidó pasar por ti Estás tan libre como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Si me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte? No dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva y me aleja de ti Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te hace falta Si es que el tiempo me lleva No sé cuánto en este tiempo me llaman No veo as'tes No sé cuánto en este tiempo me lleva No sé cuánto en este tiempo apartment No sé cuánto en este tiempo